Nosotros tenemos, bueno, mi hijo, porque es lamentable que es una criatura de 12 años y ama a los animales. Bueno, ella nos vive robando los caballos. Justamente ayer se nos detravió uno, pues gracias a Dios por publicar en el Facebook, por intermedio de algunos vecinos nos comentaron dónde estaba el animalito. Así que bueno, lo logramos recuperar. Pero más fue la preocupación por ver el estado que puso una de las chicas, de los dos caballos carneados prácticamente, y en ese barrio que es en Antártida. Que pasa siempre, todos los animales que se pierden son de ahí, de esa zona, que sabemos quiénes son, sabemos, va nosotros porque averiguando, sabemos quiénes son. Es un grupo de 6, 7 personas, que bueno, lamentablemente, por razones de seguridad no se puede dar nombre. ¿Y ustedes le informaron todo esto a la policía? Es que las veces que a nosotros nos robaron las vacas, porque nos robaron 6 cabezas, que se decían las vacas, se hizo la denuncia, pero bueno, todo queda en la nada. Lamentablemente todo queda en la nada. Esto viene pasando a nosotros desde hace ya un año que nos vienen robando. Tenemos las denuncias, fotos, hay muchas cosas. Pero como te dije, la policía lamentablemente no hace nada acá. Yo no sé por qué motivo, porque saben quiénes son los, lamentablemente se puede decir cuatreros, porque esa es la palabra correcta, y hacerle daño a los animales como están haciendo, es muy lamentable. Los otros animales no se encontró hasta el día de la fecha. Incluso más, tengo uno que es peruano, que hace dos meses se le perdió a mi nene, que no lo podemos encontrar. Bueno, la hija de una amiga se logró encontrarlo, lo encontraron en Volcán, por un llamado anónimo pidiendo plata, un valor de 60.000 pesos, para poder recuperar el animal. Este, bueno, lo logramos recuperar, lo lograron recuperar ellos, lo fueron a buscar, fueron hasta Volcán, se hizo la denuncia de acá, de la comisaría de acá. También no pusieron voluntad de ellos. La María, María se llama una de las dueñas de la yegua que lograron recuperar antes de la antenoche. Ella hizo la denuncia, la policía, poca importancia, así que bueno, por intermedio de amigos, que salieron a buscar, lograron dar con esto, hasta que parece que se enteraron, hicieron el llamado diciendo que pedían los 60.000 pesos para poder recuperar la yegua. Y yo creo que la policía, tanto así como hace, anda a caballería, los animales que andan en la ruta, son animales que lamentablemente están atados. Y gente dañina, va, lo desata, y los animalitos lamentablemente buscan pasto, buscan agua, y lo primero que salen es a buscar eso, y salen a la ruta. No es que uno lo larga a la ruta. No es que uno lo larga a la ruta.